Calle de la Palma Real Como a las once de anoche Conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido para poder pachanear Y luego que lo mató se agachaba y lo movía Perdóname maridito tesoro del alma mía La gente lo comentaba, la gente se lo decía Ahí va la viuda alegre decía cuando pasaba Quitaban los criminales allá en las Islas Marías Todos festejaré Conchita pues ya pasaba unos días El juez de letra le dice Conchita no llores más Pues ahora no te castigo pues viuda me gusta más La gente lo comentaba, la gente se lo decía Ahí va la viuda alegre decía cuando pasaba Era tremenda la Conchita ¡Ánimo!